Lo que saben ustedes y lo saben uno de los telespectadores es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la constitución española. La amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la constitución. ¿Qué le parece eso? Quisiera oírlo. Si tiene el valor de hablar de un país extranjero, quisiera oír sus comentarios respecto a lo que está pasando en España y cómo permitieron que un divisionista con un separatista traerlo al seno del parlamento español. Eso me hace recordar como cuando Santos trajo a las FARC al seno del Congreso. Y los terroristas seguían vendiendo coca y los encontraron vendiendo coca y se limpiaron las nalgas con la bandera colombiana y se fueron para el monte otra vez. Las cabras pa'l monte. Así está igualito España. Han dado la bienvenida a Puchemón. Han metido al diablo en la casa del pueblo. Explíquenme eso.